Hola chicos, vamos a ver la nueva Range Rover Velar y para más detalles vamos a verlos aquí en A Todo Motor. La Range Rover Velar sobre todo es que refleja lo que vamos a ver en el futuro. Es el primer vehículo desarrollado bajo el nuevo concepto reduccionista que se aplica tanto en el interior como en el exterior. Vemos líneas fuertes pero al mismo tiempo simples y elegantes que parten desde un frontal esculpido donde destacan las luces LED que también están disponibles bajo pedido directo con luces láser y se proyecta por un lateral súper elegante con las nuevas manijas retraíbles. Cuando el vehículo empieza a avanzar se integran y bueno, tienen aparte una función, no solo son más elegantes sino que el vehículo sea más aerodinámico. Vas a ver que todas las superficies son súper súper limpias. Otra cosa súper importante es que compartimos la arquitectura de aluminio, entonces tenemos un vehículo de poco menos de 1900 kilos que viene acompañado de un potente motor V6 de 380 caballos. Tenemos hoy por hoy un vehículo con la capacidad y historia del Land Rover pero al mismo tiempo con una performance de un vehículo deportivo. Además, algo que destaco y es mi parte favorita es el interior del vehículo. Vas a ver cómo todas las superficies son súper elegantes, súper simples, prácticamente se han eliminado todos los botones y es un auto que prácticamente no necesita un manual. Todo es intuitivo, según lo que quieras hacer, el auto está adaptando y ya sea para usar el sistema de navegación que viene incluido con todos los mapas para toda Latinoamérica por si quieres hacer un viaje un poco más largo. O el sistema de entretenimiento con el sistema de sonido Meridian que es, acá no lo vamos a poder escuchar muy bien pero es algo que hay que vivir en carne propia. O el sistema de climatización, todo es súper intuitivo. Mira, partimos hoy con una versión V6 que partimos de 99.000 dólares, que es esta versión V6 supercargada de 380 caballos, que es la P380. Luego, más adelante, a principios del próximo año vendrá una versión 4 cilindros, turbo también de 250 caballos. Está ubicado, digamos, dentro de nuestra gama, entre lo que es uno de nuestros productos insignia, que es la Range Rover Evoque y la Range Rover Sport, que también tiene bastante fanáticos. En Land Rover partimos del concepto de seguridad desde la estructura en sí del auto. El vehículo está construido prácticamente en su totalidad en aluminio, que al ser un material más ligero, es más fácil romper la inercia, pero al mismo tiempo es un material que puede absorber más energía, en el caso de un impacto. Y hablando de seguridad, también de responsabilidad. Es un auto que es más amigable con el medio ambiente, casi un 80, 85% reciclable. Otra obra de arte, en realidad, es nuestro nuevo showroom, Javier Prado 5445, Camacho de Ola Molina. Lo compartimos con Jaguar, que es nuestra marca hermana. Land Rover se especializa en los vehículos todoterreno y Jaguar en los vehículos deportivos. Tenemos toda la gama de productos disponibles a nivel mundial, incluso en el salón, la gama completa. En Land Rover, desde la Discovery Sport hasta la Range Rover Bogue. En Jaguar, desde el XC, al F-Type y el XJ. Tenemos la opción de configurar pedidos directos si es que el cliente está necesario. Conocer un taller del cual estamos orgullosos. Conocer al equipo, conocer la gama, conocer lo que es la experiencia Jaguar Land Rover.